Hola chicos, el siguiente trailer al que voy a reaccionar es uno que vi de pasada y la verdad no he escuchado mucho sobre él en redes sociales, lo cual me sorprende también es que lo he intentado dejar un poco una vez que vi que vi un trailer sobre esta serie de Disney+, así que ya saben de qué puede ser para no tener spoilers de las escenas del trailer pero igual no he escuchado mucho, he escuchado mucho más sobre Barbie de lo que escuché sobre este trailer y hay una diferencia de al menos 5 días entre uno y el otro así que debería haber escuchado más sobre esto, pero no lo he hecho así que eso me sorprende sé que Marvel está empezando a tener problemas en cuanto a la recepción a sus productos cada vez gana menos dinero con esto a Man no le fue tan bien en la pantalla grande desgraciadamente para un producto que ha sido tan constante durante el tiempo si se sienten las pequeñas turbulencias como muy grandes espero que ese no sea el motivo principal por el cual el trailer no ha tenido tanta interacción como la que al menos yo esperaba ver pero eso ya son divagaciones mías, así que vamos a ver el trailer que tal está ok, supongo que ese es Nick Fury ah, sí, Nick Fury ah bueno ok eso es interesante, también es oh Dios va a ser un poco más oscuro de lo que esperaba y no sé de qué va a tratar, pero se ve mucho más problemático ah poli necad eso es muy interesante se ve más como un trailer este de espías de lo que esperaba no ah, María Hill, también está aquí es chévere sí la madre de los dragones pero antes oh, en junio muertos, muchos de ellos oh oh ¿por qué? es la pregunta pero ¿por qué? la música de fondo está muy buena el único motivo por el cual estoy hablando es porque no quiero que elimine mi video porque está muy buena el trailer me va a introducir el concepto de mutantes más profundo más se creen ok ok me gusta no entiendo por qué el trailer no ha generado más interés porque está muy bien hecho me gusta el tono de espías que tiene por fin estamos viendo a Hill brillar porque creo que esto va a ser más centrado en Hill que en otra cosa y en la serie de personajes que aparece el tono que tiene la historia se ve mucho más interesante de lo que esperaba se ve muy interesante se ve muy chévere me ha gustado lo que han presentado en este trailer me ha gustado este tono más serio creo que va a haber traiciones en todo tipo de ángulos posibles eso espero doble jugadas espero eso y Nick Fury esta puede ser su salida del MCU o puede ser la creación de una nueva serie que dure más de una temporada porque hasta ahorita todos sus shows exceptuando Loki han tenido una temporada y estoy bien con eso porque se ven como historias independientes pero el concepto de esto me gusta puede trabajar tanto dentro de la historia y establecida de Marvel como ser constante a pesar de cómo se mueve el universo Marvel Marvel en general pero nada me llamó mucho la atención me gusta ese tipo de tono me gusta ese tipo de shows la verdad me gusta cuando te trabajan un misterio y hay espías así que nada voy a estar viendo el show eso sería todo si han visto el trailer me dicen que les pareció si les gusta el tono de la historia y si tienen conocimiento más sobre este show aún no lo pongan quiero sorprenderme más adelante cuando ve el show y si no se olviden darle un like suscribir al canal subido todas las semanas cuídense de hecho y si no se olviden de hacer y si no se olviden de hacer todo lo que te haces lo que te hace